...que prepárense para el próximo fin de semana, viernes y sábado, fiesta aquí en la Hacienda. Rosa, 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 a continuación, y ella nos va a cantar, así. A ver Rosa, como dice señora. No me tejí la montaña, el olvido no ha llegado, ya fui a restar a la iglesia, puse un santo de cabeza, el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, me explote el corazón, y el olvido no ha llegado. El olvido tan desanudo, parece que viene el libro, yo vivo tan duro. No llega el olvido, me estás siendo santo, en alguna esquina. No llega el olvido, y con más que intento, el reno se olvida. Está yo y me quiero, y por tu recuerdo, se ha quedado en cero. No llega el olvido, se ha quedado dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se ha quedado dormido, se ha quedado dormido. No llega el olvido, y con más que intento, el reno se olvida. No llega el olvido, y con más que intento, el reno se olvida. No llega el olvido, se ha quedado dormido, mientras yo, mientras yo me muero. No llega el olvido, se ha quedado dormido. No llega el olvido, y con más que intento, el reno se olvida. No llega el olvido, se ha quedado dormido, se ha quedado dormido. ¡Suscríbete al canal!